¿Cuáles son las expectativas y lo que uno siente como presidente del club cuando se presenta un proyecto así integrativo? El proyecto lo presenta Emanuel Ábalo Piedra Buena, que es un deportista que hace 10 años que está en la institución. Apenas me lo ha comentado y me lo ha acercado, me pareció institucionalmente un paso muy gigante para Villa San Carlos y que Villa San Carlos esté punteando con este proyecto. Muy contento, muy agradecido a todas las personas que hicieron posible esto, a la dirigencia del club que me acompañó en todo momento, a los medios de comunicación por ayudar a que esto se pueda llegar a difundir y que pueda llegar a los hogares de la sociedad argentina, pensando que esto es un primer paso de este proyecto que pretende llegar a todos los clubes de la nación. Si bien en este momento estamos cumpliendo una función social muy grande en lo que es el deporte en la ciudad de Berizo, incorporar la parte educativa y que los deportistas del club puedan finalizar su destino secundario es importantísimo para nosotros. Así que la sensación es una sensación de alegría total y es un paso institucional muy grande para nosotros. No es solamente para nosotros, sino que la idea es para todos los deportistas del país, piensen en un futuro. Hoy la carrera del jugador de fútbol es una carrera relativamente corta y económicamente en la divisional que está Villa San Carlos, no es una carrera que terminada la parte deportiva del jugador queda consagrado económicamente, sino que tiene que seguir trabajando y dedicarse a la parte laboral en otros aspectos de la vida. Así que lo presentó como una inquietud para que los demás jugadores, compañeros de él que no habían terminado los estudios secundarios, lo puedan hacer. Vos hace 10 años que estás en el club, ¿cómo te gustaría que esté Villa San Carlos dentro de 10 años en la formación de deportistas? Obviamente que estén todos los deportistas del club estudiando y que los que empiezan hoy, que dentro de 10 años digan en el club, me incentivaron, me ayudaron, me acompañaron para que yo estudie. Y eso creo que se lo van a transmitir a los hijos. La educación empieza 20 años antes de que nazca uno, obviamente con la educación de los padres. Y es lo que este club y este proyecto es el mensaje que quiere dar.